Patricia Donoso se ganó un billete a supervivientes tras desvelarse como la supuesta amante de Ortega Cano. Su primera aparición en Sálvame causó sensación, y estaba claro que Telecinco no iba a desaprovechar la oportunidad. A finales del otoño de 2022, Donoso se alzó como el personaje relevación, aunque ha pinchado en sus primeros días en Honduras. Patricia regresa a España tras renunciar al reality y con un enemigo declarado. Sus enfrentamientos en directo con Ortega son ya parte de la historia de la televisión, pero la abogada sigue manteniendo su versión. Según ella, el exmarido de Ana María Aldón intentó tener un acercamiento íntimo durante su matrimonio con la diseñadora. Patricia Donoso llegó a la televisión pisando fuerte. Rápidamente mostró que era todo un personaje capaz de generar polémica. Conocer que sería participante de Supervivientes, reafirmó la estrategia de Telecinco de darle visibilidad a una cara totalmente nueva. Se presentó como la abogada de Ortega Cano y mostró un comunicado donde, supuestamente, el exiestro pedía perdón a la hija de la más grande. Pero fue su presunto hacer con el entonces marido de Aldón lo que más expectación creó. Donoso, que reside en Estados Unidos, confesó en varias conexiones como Ortega, haya tenido acercamientos íntimos con ella. Esta información hizo saltar al matador de toros que se enfrentó a ella en pleno directo con fuertes acusaciones. Un enfrentamiento donde también intervino Gloria Camila envuelta en lágrimas por lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la abogada se reafirmó en su versión de los hechos. Si bien es cierto que nunca tuvo encuentros sexuales, sí que señaló que me di un beso con lengua con Ortega Cano cuando ya vivía con Ana María. Cuando se supo que participaría en Supervivientes, todos los ojos se volvieron a dirigir al clan Ortega. Podría existir un cierto nerviosismo a que hiciera públicas otras cosas del viudo de la chipionera, y Donoso rompió su silencio. Él sabe perfectamente lo que hubo entre nosotros, y yo contaré lo que crea que debo contar, explicó días antes de ir a Honduras. No me va a dejar por mentirosa. En el fondo, ese señor me da pena, le tuve que ayudar y no entiendo por qué me negó, añadió. A Patricia Donoso le salió cara su entrevista en Sálvame, y en el deluxe donde volvió a reiterar lo que hubo con Ortega. Te juro, por mi madre, que me metió mano, aseguró tras relatar el episodio en el ave donde el diestro le había metido mano por el pantalón. Estas declaraciones le valieron una demanda que, según explicó ella, había sido desestimada. Al parecer, las acciones legales contra ella no han tenido recorrido, y no se verán en los tribunales. Ahora que el veto impuesto en Mediaset prohíbe hablar de Ortega y su familia, Patricia regresa de Honduras sin nada más que aportar. De su estancia en el reality tampoco puede decir gran cosa, ya que tan solo ha estado una semana. Puede que estemos ante el final mediático de la abogada más polémica de los últimos meses, y la que se prometía ser el azote del clan Ortega. Sin duda, para la familia del exciestro es un alivio que Donoso haya puesto fin a su aventura y, sobre todo, que no se pueda hablar de ellos. Con su renuncia regresa la calma a la familia, al tiempo que Supervivientes pierde a una de sus bazas para crear expectación. Veremos qué papel decide desempeñar ahora Patricia para seguir estando en el foco mediático. ¡Suscríbete al canal!